¿Qué es el simulador de melanoma? Entre ellos al carcinoma vasocelular, al carcinoma escamoso, a la queratosis actínica, al lentigo negro reticulado, a la queratosis heborraica, al dermatofibroma y hemangiomas trombosados y hematomas. Empecemos por el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular puede ser un simulador de melanoma, tanto clínicamente, como ustedes ven en esta imagen, que es una lesión muy pigmentada, oscura, de color negruzco, con zonas en el centro donde se ven áreas, por ejemplo, como si fueran de regresión. Es bastante asimétrica y uno tendría que descartar entre los diagnósticos que no sea un melanoma. También podría pensar en un vasocelular, pero podría descartar que no sea un melanoma. Cuando miramos la dermatoscopía también puede simular un melanoma y si uno se apura a hacer el diagnóstico, ahí donde están las flechas blancas, puede ver que hay como estas proyecciones. Y entonces uno dice, bueno, esto tiene proyecciones y tiene glóbulos y entonces es una lesión melanocítica. Y en realidad estas áreas redondas de color azul-gris, estas estructuras digitiformes en la parte periférica, no conectadas íntimamente con el cuerpo del tumor, y lo que marca las flechas rojas, que son las estructuras blanco-brisantes, son criterios suficientes para hacer el diagnóstico de carcinoma vasocelular. Fíjense esta otra lesión clínica, una lesión única, pigmentada en la espalda, uno debe descartar que no sea un melanoma. Cuando lo miramos con el dermatoscopio, nuevamente nos podemos confundir, porque nosotros vemos en las líneas negras estos puntitos que podrían ser glóbulos, en las rojas de nuevo las estructuras blanco-brisantes y en las blancas estas estructuras digitiformes, pero los vasos celulares pigmentados pueden mostrar múltiples puntos color azul-gris, estructuras blanco-brisantes también, y estas estructuras digitiformes o en forma de hoja en la parte periférica de la lesión, que son criterios suficientes, de nuevo, para hacer el diagnóstico de un carcinoma vasocelular. Este otro ejemplo, una lesión sobresaliente, muy pigmentada en el cuero cabelludo, que es lo mismo, puede simular un melanoma, y con la dermatoscopía vemos estos glóbulos de color azul-gris, estos vasos gruesos ramificados y las estructuras blanco-brisantes marcadas por las flechas rojas. Y este ven de a ser otro carcinoma vasocelular. ¿Qué pasa con el carcinoma escamoso? El carcinoma escamoso, cuando es levemente pigmentado, uno se lo puede confundir, también con otras lesiones, y puede simular entre ellas un melanoma melanótico. Uno debe conocer cuáles son los criterios. Del no pigmentado, generalmente son vasos glomerulares, en distribución focal y la superficie áspera, pero el levemente pigmentado es el que no podemos confundir con un melanoma melanótico. Y es interesante, recuerden, la disposición lineal de puntos de color marrón o gris, en la parte periférica orientados radialmente, los mismos vasos dispuestos en forma lineal, el color marrón, áreas sin estructura, hipo, pigmentadas, color rosa, color piel o blancas. Estas cosas es importante conocerlas para que, en el caso de esta lesión, ustedes fíjense, restos o parte de queratina, lo mismo acá, pigmento, zonas hipopigmentadas en el centro, y en la flecha negra estos vasos puntiformes lineales orientados radialmente en la lesión. Y esto es lo que acabamos de ver. Otra lesión también, uno podría pensar en un melanoma melanótico, de nuevo, donde está el sol, son áreas de color hipopigmentado o rosados, la área blanca marca algunos vasos redondos, y las zonas de esta cruz marca restos de pigmento. Este vendría a ser otro ejemplo de un carcinoma o enfermedad de Bowen que puede simular un melanoma. Finalmente, esta lesión rosada en la pierna podría ser un melanoma melanótico, pero tiene estos vasos glomerulares con distribución focal que hacen sencillo la sospecha diagnóstica de carcinoma escamoso. La queratosis clínica, por lo general, es fácil hacer el diagnóstico, está en zonas de mucho daño solar y tiene superficie áspera. El patrón más común es el patrón en frutilla, pero en ocasiones, cuando es pigmentada, puede presentar criterios parecidos al melanoma. Puede presentar la asimetría en la pigmentación de la apertura folicular y este pseudopatrón granular alrededor de los orificios de las glándulas pilosebáceas o el patrón romboidal como presenta el melanoma. La queratosis clínica puede ser un simulador de melanoma difícil de hacerlo, aún con la dermatoscopía y muchas veces uno tiene que recurrir a la biopsia. De esta forma es pigmentada y que las toses alquínicas hay que tener cuidado. También debe conocer el lentigo negro reticulado, porque es una lesión negra que puede ser sospechosa y uno lo mire, tiene una red pigmento atípica y en realidad es un lentigo solar muy pigmentado que una vez que uno conoce su clínica y que aparece en pieles muy fotodañadas, el diagnóstico es muy sencillo. La queratosis seborreica por lo general no presenta demasiadas dudas. Fíjense, esta lesión clínica claramente tiene los bordes bien delimitados, se nota bien donde termina la lesión y donde empieza la piel sana y todo el mundo coincide con la queratosis seborreica. A veces cuando la miramos podemos dudar porque vemos donde están las flechas negras estas estructuras que podrían parecer pseudópodos y donde está la flecha blanca parecería una red y decimos, bueno, si el pseudópodos tiene una red puede ser un melanoma, pero viendo la imagen clínica y conociendo que esto es lo que se ha descrito como dedos gordos o fat finger, que son alteraciones, las fisuras y las crestas con aspecto cerebriforme de algunas queratosis seborreicas y que también pueden a veces presentar como un pseudorretículo, el diagnóstico de queratosis seborreica es sencillo. No lo es así en lesiones de este tipo que tanto clínicamente como dermatoscópicamente pueden simular un melanoma y eran una queratosis seborreica o esta otra lesión que clínicamente dice, bueno, es una lesión que tiene toda esta área oscura simétrica como un poquito de regresión en el centro y cuando ustedes lo miran con el dermatoscopio ven cantidades en el área negra de pseudoaperturas y como marca la flecha blanca, algunos pseudoquistes. El dermatofibroma, tocándolo y viéndolo con los ojos y con el dermatoscopio generalmente es sencillo. Fíjense este ejemplo, la red negra es una red delicada periférica, la red blanca son las áreas redondas de color marrón o glóbulos marrones y la línea roja o la flecha roja marca la pseudo cicatriz central. Esto es lo típico. Pero cuando ustedes ven un dermatofibroma fuera de las áreas comunes donde aparece y con una dermatoscopía que no es la clásica, si bien la flecha negra les marca una red periférica delicada y la flecha blanca les marca una zona pseudo cicatrizal, convengamos que esta imagen es diferente a la otra y algunos dermatofibromas nos pueden ocasionar dificultad de diferenciarlos del melanoma. ¿Qué pasa con el hemangioma trombosado o el hemangioma trombosado? Este es el típico paciente que llega a última hora y que les dice me ha salido esto, me ha crecido rápido, estoy re preocupado y es una lesión negra que aumenta rápidamente y el paciente ya está advertido que si tiene lesiones que se sobrelevan rápidamente consulte y cuando ustedes lo ven el diagnóstico es inmediato porque ven las áreas de color azul azulado, azul gris, sin nada en su interior lo que hace el diagnóstico de hemangioma muy sencillo. Este es otro ejemplo de una lesión que parece como lastimada y con la dermatoscopía fácilmente se reconocen las estructuras redondas o lagunas típicas de los hemangiomas. Los hematomas sacrales finalmente, fíjense esta lesión. Esta lesión, ustedes recuerden que las palmas y las plantas es distinto la arquitectura de la piel al resto de la piel y acá aparentemente esta lesión clínica cuando la miran con el dermatoscopio está pigmentado esta zona más gruesa que lo llamamos cresta. ¿Y de dónde viene esto? Como las crestas y las estructuras digitales de las huellas digitales siguen líneas paralelas, se lo llama patrón paralelo de las crestas y esto viene de este ejemplo. Así es como es la piel en las palmas y las plantas. Existen estos surcos donde está amarillo porque ahí aparecen las lesiones benignas y las crestas que son más anchas que los surcos en ellas desembocan la glándula sudorípara ecrina y las lesiones malignas, como es el punto rojo, pigmentan la cresta. Como siguen líneas paralelas, usted tiene un patrón paralelo de los surcos para las lesiones benignas y las crestas para las lesiones malignas. Pero cuando se produce un hematoma la sangre corre por la glándula sudorípara ecrina y pigmenta la cresta y entonces da como un pseudo patrón paralelo de las crestas que uno se lo puede confundir con un melanoma. Que los melanomas presentan obviamente patrón paralelo de las crestas. Acá ustedes pueden ver la sangre subiendo por el conducto ecrino. Entonces, como conclusión, recuerden que hay una serie de lesiones que son benignas o malignas como el carcinoma vasosolar o el espinocelular que pueden simular un melanoma. Y a veces solo con la clínica es insuficiente y la dermatoscopía presta una ayuda invalorable para diferenciarlas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.